Me dice Juan Carlos, manager de esta agrupación, que Nelson va a hacer una que se yo, que cosa, yo no entendí bien, que va a... Pero ven acá, ¿cuál es tu vaina? Como a superar a Antonio Isabel, pero ven acá, Juan Carlos, y yo, Juan Carlos, ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? A ti, ¿qué es lo que te pasa? Tú vas a superar, Nelson, ni Nelson ni nadie, vas a superar al tipo que está en su momento, en el top, allá. Ven acá, viejo. Ese es mi compadre. Vamos a buscar otro mecanismo. Ese es mi compadre, ahora yo me he tomado, yo tengo que ver. No, pero no con Antonio Isabel, mi hermano. Habría que ver si él toca un tema mío, yo toco uno de él, si hay que tocarlo. ¿Qué es lo que tú quieres, Nelson? No, 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 te digo a ti que es lo que tú quieres. Tú viniste hoy regado conmigo. No, 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 sino que me molestó que Juan Carlos, que era que uno es un estúpido, o un... Óyeme. O un gozo, y que, digo, mira, Michael, me dice Juan Carlos, mira, Michael, lo que Nelson trae, que se prepara Antonio Isabel, yo le dije una mala palabra que no lo puedo decir. Oye, ¿qué te voy a decir a ti? Es que no tenga swing, que se caiga muerto, ya queda el swing. Y yo estoy vistiendo de Vanash, ayer en Monado, esta pinta. El teléfono para información, para contactos y negocios, para Nelson de la Oye, está en pantalla. Míralo ahí, con Juan Carlos, mi ex amigo. Andamos en Epe Tour, único que está que viaja a un autobús a televisión. Ah, pero viene a bailar, Nelson. Epe Tour, ahí es que viajamos nosotros. En tu mano lo prendí, a beber agua. Eso, querido, te quiero mucho. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, tú me estás arrestando. ¿Quieres que te toque una baña así? No, pero es el tema, tú vas a hacer el tema que tú vas a superar. No, 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 yo voy a hacer un tema de él, aquí. ¿Qué más? Muchachos, vamos a hacer un tema de él. La guitarra, la guitarra, la guitarra aquí, anda. Dame aquí, que así, dale ahí, nos fuimos. Nelson de la Oye, anda chula.